Recordativa Los Broncos Broncos Así Suena una guitarra Cada día Siento yo en mi alma La alegría Que escucha mi canción Te hace tu corazón Y quiero que comprendas Vida mía Te quiero y necesito Tu calor Busco tu mirada Cada día Tu dulce y amada Tu sonrisa Te tienes que ayudar No me hagas esperar No sé si te das cuenta Que te quiero No sé si me comprendes De verdad Cada vez que me sonríe La de mi corazón Debo ser viviendo sueños Muy lleno de ilusión No quisiera despertar Y verte en la realidad No, 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 no No, no, no No, no, no No, mi amor Cada vez que me sonríe La de mi corazón Creo saliendo sueños azul lleno de ilusión no quisiera despertar y verte en la realidad oye baila no 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 mi amor hey recuerdos y más un rayo de sol me trajo tu amor un rayo de sol a mi corazón llegó y me dio su querer mirando y mirando busqué y aquí te encontré y quiero ser por ti tuya dentro de mi siempre estar ser rico suya guariría y felicidad ser que construya tu alegría y felicidad ser que construya ser que empecé que eres tu sueño y darle gracias al sol que besos dueño besos dueño de su amor cha la 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 ¡Brancón! ¡Brancón! Solo pido que te enfalquearme sola en mi ventana Mañana, mañana Solo quiero libertad que te queden mor en las campanas Mañana, mañana La juventud levanta su bandera Y hace a su voz en nombre de cualquiera Porque vivir es un bolso de oro Eso es para todos, eso es para todos Eso es para todos Y se entrega con amor No distingue las fronteras Ni la raza ni el dolor El sol nace para todos Y se entrega con amor No distingue las fronteras Ni la raza ni el dolor ¡Ya! Los campines somos ¡Francón! ¡Francón! El poder ¡Y arriba la mano! ¡Arriba 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 la mano! ¡Arriba! Eso que bonito, que bonito Continuamos con más del swing de Franco Presente en esta hora de la tarde noche ¡Va a ver música! ¡Va a ver música! Ya viene también el baile social Para que todo el mundo se ponga a bailar y a disfrutar Que tenemos música fuerte de la noche y de la madrugada también Y en esto, Franco Placer, con cariño ¡Suena así! Con este ritmo Se mueven todos Nadie te puede Quedar sentado Con este ritmo Se mueven todos Nadie te puede Quedar sentado Muevas en todos Muevas en todos Muevas en todos Y levanten los brazos ¡La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile De tu canazo Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile De tu canazo De tu canazo De tu canazo A todo mundo Te bailes con tanqueado Ajá Y ahora todos Así, 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 así Bailemos con el nunca Bailemos con el nunca Bailemos con el nunca Nadie se puede quedar sentado Muevanse todos, muevanse todos Muevanse todos y debaño los brazos ¡La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Con este ritmo! ¡Eh! Se mueven todos Este es el baile de tu canazo ¡Con este ritmo! ¡Eh! Se mueven todos Este es el baile de tu canazo ¡En tu canazo! ¡En tu canazo! ¡A todo mundo! ¡Me bailo con traqueado! ¡Ahá! ¡Eh! 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 Bailemos con el noca, bailemos con el noco Bailemos con el noca, noca, tuca, tu corazón La ciudad no va a ir a la cima La ciudad la zona La ciudad no va a ir a la cima Con la banda arriba, con la banda arriba, con la banda arriba, con la banda arriba Una voltecita, una voltecita, una voltecita Ay, pero que calor, ay, pero que calor, ay, pero que calor, pero que calor ¡Ay, pero que calor! ¡Ay, pero que calor! ¡Calor! ¡Mucho frío! ¡Sacuda la penina de arregla! ¡Sacuda la penina de arregla! Resalido el comité Virgencita Lourdes Gozando en la pista Desde Corrales a Bicampas ¡Suscríbete al canal! 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 Mi cosa esta recorriendo, es la reina del lugar Si me hago con el cura pues ya me quiero casar No es que sea tan bonita pero le gusta bailar Ahí viene la plaga, le gusta bailar Mi cosa esta recorriendo, es la reina del lugar Compia, 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 compia Venkos, 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 venkos Oh, estamos en Cuculandia Ja, 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 ja Que lindo es Cuculandia Sabroso Cuculandia Pero que lindo y sabrosito Que lindo es Cuculandia Cuando te pones en talón Y te golpeas en detrás Se impresenta el corazón Y yo quiero más y más y más y más y más y más ¿Qué pasó, Luzi? Y no te retozco mi cuerpo ¿Pero por qué no? Porque te lo es una cachita Pues está bien bonito, me gusta Ahora me paso de girar Pero quisiera tocar A tal vez no se hace mal y tan Yo quiero una tocadita, y tan, y tan El lindo, su coco Sabroso, su coco Pero que lindo y sabrosito El lindo, su coco Hola, disculpa Para los señores, la fila está ahí adelante Recuerdos, viva Los Grancos Grancos Para ti, mi amor Mis chicas, los dos sobrinos Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Quiero dormir cansado Quiero despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Dormiendo Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir soñando Hasta que tú comprendas Que yo vivo enamorado Que yo vivo enamorado Durmiendo, durmiendo, vivir, durmiendo No quiero vivir soñando Hasta que tú comprendas Que yo vivo enamorado Durmiendo, vivir, durmiendo Y tú, la luz ha nacido ya Tú y yo, la luz ha nacido ya Tú y yo, el sol viene entrando Lleza mis pasos, el día se queda, testigo de lo que pasó Ay, Dios, tu sonrisa mirando al espejo, te vuelvas tu primer amor Es una aventura, rezar tus rodillas, te estoy despejando de ti Te entregas y un vidas mirando al suelo, un verso que hiciste en mí Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el libro no da vida Tú y yo, una siempre fábula Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el libro no da vida Tú y yo, una siempre fábula Es una aventura, rezar tus rodillas, te estoy despejando de ti Te entregas y un vidas mirando al suelo, un verso que hiciste en mí Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el libro no da vida Tú y yo, una siempre fábula Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el libro no da vida Tú y yo, una siempre fábula Recordar vivir con los Rencos, Rencos En poder de accidente, en vivo Queremos felicitar a toda la junta directiva Por ese regalo que hoy le entregan a toda la niñez de acá de Chenechicul Un momento especial A ver si nos puede regalar uno ahí para Kiko Quiero café, quiero café, quiero café, quiero café Con pan, con pan, con pan, con pan Con pan, con pan, con pan Con pan, con pan No me vayas a venir porque tenía el frío, porque no te creo Claro, esta semana viene la semana del panel Así que atásquese, porque cuando hay, hay Cuando no hay, no hay Diego, vamos por un café Por supuesto, pero ¿sabes qué? Pero que sea con fan Café, café con fan El desayuno y en la cena También viene el almuerzo Pero mirá, llevátele algoerito, porque mirá también tiene frío el muchacho, hombre Ay, Dios mío Vamos a quitarlo, hombre Dejá la cámara ahí, hombre Un pollito ya que sale Yo pensaba que Rancherito no estaba aquí Amigos de Xolabá Radio, Xolabá TV Le agradecemos a los amigos de Xolabá por haberle dado trabajo a Rancherito ¡Ja, ja! ¡Si se pierde la puerta! ¡BREP COS! ¡BREP COS! ¡Ja, ja! Cada mañana me salgo de la cama Yo mi pijama me tomo mi café Voy a la ducha y ahí salgo en el chal Tengo con mi cachucha y me tomo otro café Voy a la calle Voy a la calle buscando mi detalle Para que se apantalle Le invito a otro café Desayunamos con mi cerebro con dos bananos Y mientras practicamos nos tomamos un café Voy a trabajar con un diago de relajo Por eso no me rasgo de las nueve hasta las seis A cada hora la máquina se atora Me están las de Sotabran, me tomo otro café Las horas patay, me encuentro con Tomasa Y vamos a la casa y vamos por un café Luego pa' noche, a cansar como coche Me aborrago un derroche, tomándome un café No seas así hombre, ya es tarde Hay frío, compréndeme Ya molea Tranquilo, tranquilo, llega la hora Ya es hora Es que oye Mucha cafeína me afecta la retina Y la birriquina me hace porro de té Ya se me sube La traigo con las nubes Y el meneco redeta Una taza y la de té La mañana me dio té de mazana Colita de iguana, de lima y de ginseng Me de granada, me de piña colada Estar madrugada, estoy lo más tonte Ahora sí, vámonos, vámonos, vámonos Es la hora del café 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 Después de las pelotas Vienen a quemar Es la hora del café Es la hora del café Es la hora del café ¡Se siente una fuerza! Blancos La ley Acá hay un poquito de frío Pero ya al rato le entramos al calor Diego Bernal y la poderosa de Aguacatán Pro 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 Producciones Torres Pro Producciones Explosivos La Super de Aguacatán Yo la va a beber Briní Camajá Producciones La Nava La cruz de madera De la más corriente Quedo lo que mido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Ni mesas de adobés No quiero una casa Que valga millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero grisesas Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Oye, Gudi A los amigos de Producción En La Brava también Saludos cordiales Por el amigo José Y hoy día me voy Al puerto donde se haya La marca de oro Que debe conducirme Y hoy día me voy Lo duele cual es Pedirme Adiós mujer Adiós para siempre Adiós Y no volverá Tus ojos a mirarme Y tus oídos Escucharás Mi canto Voy a aumentar Tus mares Confiando Adiós mujer Adiós para siempre Adiós Saludos a la colocha Donde quiera que estés preciosa Hoy te voy Cuando al vacío Ya me lleve No quiero Lleándole a nadie Todo lo que me está encantando La canción que más me agrade Que no soy Y me lembro De un mundo Con buena sangre Este mundo es muy pequeño Y yo lo anduve Rolando Por eso quiero Que quiere que un ploro Una banda tocando Cante no hay violencia Y yo lo anduve De estar gozando Y si al correr De los años Y no pasaba Nada Que la cría cruz de madera Cada encuentran destrozada Reparquen las iniciales Que la cría cruz olvidada Ponte en la tierra Y no olvides Que el que muere No es nada 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 Estamos complaciendo Nuestro séptimo musical Para todos ustedes Yo creo que ya ha empezado El baile social Así que todo mundo Ponerse a bailar Ponerse a gozar Porque esta noche Se vale de todo Hombre con hombre Mujer con mujer La cosa es pasársela De lo mejor No es de todos los días Aproveche que el tiempo Se va volando Ah ok Vamos a complacer Con el homenaje Suena así Vamos a un Omejama por ahí Mucho Sí Para complacer A mi amigo Josto Con cariño Para que hay Buena onda Para el amigo Manotas Que por ahí Se encuentra Le gustando Saludos A Mascarita Sagrada Un homenaje Muy especial Lindo Xena Shegul De parte De los Franco Hoy le canto A mi tierra Bendita Donde nací En Shegul De mi amor Te llevo en el corazón Hoy la nueva asociación Viene con fe y devoción Y le rinden homenaje A Jesús de Nazareno Hoy me siento orgulloso De ser de esta tierra linda Tierra que me dio nacer Llena Shegul Llena Shegul De mi amor Con el alma y corazón Te canta este homenaje Siempre haciendo historia La nueva asociación Bailando están Bailando están Toda la gente La asociación Brillando están Brindando están Hijos de ausentes Y de su tierra No se olvidarán Y échale compadre Y échale compadre Hoy le canto a mi tierra Bendita 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 Donde nací Llena Shegul De mi amor Te canto En el corazón Hoy la nueva asociación Viene con fe y devoción Y le rinden homenaje A Jesús de Nazareno Hoy me siento orgulloso De ser de esta tierra linda Guerra que me dio nacer Llena Shegul De mi amor Con el alma y corazón Te canta en este homenaje Siempre haciendo historia La nueva asociación Bailando están Toda la gente La asociación Brillando están Brindando están Hijos de ausentes Y de su tierra No se olvidarán Vengan a los aplausos Público De Xena Shegul Que ella sucese La asociación De moonlight ayer te fui a conocer que eres un gato perdido que un día te fuiste de ti y hoy vuelves demonios que hago te perdono pa' que si te maldino que gato mejor tu sigues feliz y a mi se me lleve el tiempo nur One Oye compadre quiero tomarte unos tragos pero no se me asustes ¡Ay hay, mira, allá hay! ¡Ahhh! Quiero tomar los brazos para mirar mi derrota Quiero que canten canciones a Carlos que ve y Carlos Porque se fue de mi lado Y me dejó el alma rota Oiga señor ejilero Quiero cortarme mis penas Porque el amor que más quiero Está metido en mi duela Poco a poco estoy muriendo Sírvame la otra botella Poco en metranos amargos Tan bien que me lleve el diablo Porque esta noche yo quiero seguir Y seguir tomando Que al cabo nunca me quiso Y hoy se encuentra en otro brazo Los reyes del Zutami ¡Venga! ¡Venga!